Utilizar balones de diferentes pesos, texturas y tamaños le permite al atleta desarrollar la sensibilidad áptica y conocer cuánta fuerza debe aplicar al objeto que debe golpear. En este caso nos sirve para la recepción. Esto le brinda un desarrollo de feedback interno al jugador en el cual él podrá saber cuánta fuerza aplicar dependiendo de la velocidad y fuerza con que venga el balón durante un juego. Por lo cual es recomendado utilizar balones de diferentes texturas, incluso formas y tamaños.